¡Seguimos en el mundo de las semillas, Jorge! ¡Fantástico! Vámonos por las de calabaza que son deliciosas, yo las descubrí y me pasé a vivir a ellas. Ellas son mis semillas favoritas. Las mías también. Dan un toque rico, una textura deliciosa y además son ricas en omega. ¡Ojo! Para aquellas personas que no les gusta comer salmón o que simplemente no pueden acceder al salmón porque es costoso también, las semillas tienen un valor mucho más bajo y tienen también un alto contenido de omegas. Entonces son maravillosas. La textura es espectacular, el sabor es espectacular. Una de mis mejores recetas es un cuscús que hago con semillas de calabaza. Se utiliza muchísimo, muchísimo en la cocina mexicana, por ejemplo. Esto en cualquier ensalada es muy rico para dar textura. Se lo pueden echar a todos. Es que yo te digo una cosa, no es nada más rico que uno en una ensalada encontrarse diferentes sabores y texturas. Entonces las semillas de calabaza pueden ser un plus. ¿Cómo se hacen? ¿Se tuestan? ¿No se ponen naturales? Siempre un poquito en una sartén, tostarlas un poco en el horno para que suelten el aroma y la crocancia que deben tener. Entonces tostarlas una gotica, púsenlas en todo. Comer rico y saludable con Jorge Rauch. Por favor, vayan a la descripción del video para que aprendan un poco más. Está fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!